En un profuso incidente, un adolescente de 15 años recibió dos estocadas a la salida del recinto escolar. Una perforó el hígado y otra el colon, quien se encuentra estable recibiendo atenciones médicas. Según versiones, el hecho ocurrido fue sorpresivo para las autoridades del centro estudiantil, ya que dentro del liceo no se había registrado ningún problema entre ellos. Sorprendió tanto al niño agredido como a nosotros como centro educativo. Fue fuera, ya a la salida, quedaban pocos estudiantes y nada, está en manos de las autoridades, tanto distritales como de las autoridades militares y estamos en el proceso de investigación. Tras el incidente, el menor que agredió a su compañero se encuentra desaparecido y autoridades de la policía escolar profundizan las investigaciones de lo ocurrido. Las autoridades tienen el caso y que están en el proceso de investigación y nosotros como centro educativo le estamos proveyendo todas las informaciones que ellos nos requieren para que ellos avancen en la investigación, que nos interesa tener una respuesta a nosotros también. El menor que se encuentra ingresado en el hospital Juan Pablo Pina de esta provincia durará varios días en observación, ya que su condición es de día a día. Con esta información, retorno contigo.